¿Cómo estás Nico? Bien, ¿cómo estás parceritos de tu banda? Por aquí Nico Hernández saludándolos ¿Cómo te va con la cuarentena? ¿Sufriendo igual que nosotros acá en México? Pues bien, ¿no? O sea, encerrado, pero bien Tranquilo, haciendo música, aprovechando el tiempo Allá sí se portan bien ¿No son como nosotros que somos gimnasios Y salimos y salimos, ¿verdad? No, pues aquí la gente está siguiendo las recomendaciones La verdad no está saliendo Pues creo que por eso se ha podido más o menos controlar Ahí vamos Es la diferencia entre el control y no control Seguir las normas Bien, Nico Platícale un poquito a la gente de México A los que no han tenido oportunidad de conocer de Nico ¿Dónde surge? ¿Por qué decide irse por la música? Bueno, yo empecé a cantar en el año 2015 Tuve la oportunidad de participar en La Voz Kids De ahí empecé a trabajar En Colombia Sí, de ahí empecé a trabajar en esto de la música A prepararme a producir Y ahí seguimos ¿Cuál fue el resultado de participar en este concurso? Fuera de lo que es el primero, segundo, tercer lugar ¿Tú qué fue lo que obtuviste de este concurso? Bueno, pues la verdad fue una locura porque Empecé a crecer mucho en redes sociales Empecé a conocer mucha gente Así que eso fue lo mejor que me dio a conocer ¿Cómo fue el impacto con las fans? Luego, luego empezaste a tener fans Durísimo Eso fue durísimo porque Fue un día para otro Fue muy bueno ¿Y a tu corta edad no es complicado de repente manejar ese tipo de cosas? ¿No te has subido? ¿Te subes al ladrillo y ya no te bajas? No, yo creo que no Yo creo que no Yo creo que todo está en tener los pies sobre la tierra Y entender que Que es un proceso de esa carrena, ¿no? Que uno debe saber manejar todo para que todo vaya bien Empezaste un poquito en el género popero, ¿verdad? Y ahorita ya te moviste un poquito más para acá, para el género urbano Sí, empecé más pop Pero ahorita ya estoy metido lleno con lo urbano ¿Por qué decidiste ese cambio? No, yo siempre he tenido mis influencias urbanas, mis influencias pop Entonces es como una fusión Sin embargo, ahorita pues ya le estoy dando un estilo más reggaetonero Ok, ¿cómo te ha ido con tus temas anteriores? Ahorita vienes promocionando lo que es tu nuevo sencillo que se llama Mami Pero con los sencillos anteriores, ¿cómo te ha ido? Pues bien, muy bien, gracias a Dios, nos ha ido bien Han funcionado en redes sociales, aquí en Colombia, en México también y en algunos medios Entonces estoy súper contento porque han sido éxitos De repente, últimamente hemos visto muchas cuestiones ahí como que de que no permiten un poquito el género urbano en cuanto a las letras que manejan Acabamos de ver la cuestión de Bad Bunny, de Johnny Scutia ¿Cómo ves tú esa parte? Esa parte de repente bloquear ese tipo de temas que manejan otro tipo de letras Pues yo creo que... A mí me parece mal bloquearlos, la verdad Me parece mal bloquearlos Porque si bien es cierto que es una letra fuerte Es al que no le guste que no la escuche Y la gente dice, no, es que hay niños Bueno, entonces enséñele a sus niños que no pongan esas canciones y ya Pero hay mucha gente que sí le gusta y acepta las letras Entonces creo que no está bien eliminarlas ni bloquearlas de las plataformas ¿Estás a favor de la libertad de expresión entonces? Pues totalmente, o sea, es que yo digo Si yo saco una canción diciendo lo que quiera que sea Si a ti no te gusta, ¿tú qué vas a hacer? Sí, simplemente no la escuchas Simplemente no la escuchas La quitas, la borras de tu playlist, lo que sea Pero entonces hay gente que sí le gusta Entonces por unos pocos que no les gusta ¿Por qué la van a borrar? Porque son muchos más los que les gusta y te lo puedo asegurar Sin embargo no es mi estilo Yo no soy tan explícito, no es mi estilo Yo soy más romántico Era lo que te iba a comentar Yo en tus letras veo que tú estás un poco, digamos, live A otro tipo de letras O simplemente a otro tipo ¿Te gusta otro tipo de manejo de las letras, no? Totalmente Que respete las letras de los otros Lo que acabo de decir no significa que las vaya a copiar Entonces a mí me gusta, es más romántico Siempre cantar bonito ¿Tu familia qué te dice? ¿Tienes corta edad? ¿Todavía influye tu familia en tus letras? ¿En lo que tú haces? Oye, no hagas esto, no hagas aquello No, realmente no Nunca me han dicho no cantes esto, no cantes esto No Pero saben que yo soy una persona Que no voy a cantar así de sucio Entonces no molestan ni nada Saben que no lo haría También es gran parte de lo que es uno, ¿verdad? La familia y la educación que trae uno detrás Totalmente Bien Ahora sí, platícanos de tu tema El más reciente que se llama Mami Que por cierto tenemos ahí de fondo el video Sí, Mami, Mami El video brutal Grabamos el video Una parte en México Una parte en Colombia Fue una locura Porque pues Grabé yo en mi casa La modelo la grabaron allá en México Entonces cuando se juntó eso Quedó muy bien Y ya eso ha sido muy bueno ¿De qué trata el tema? Platícanos un poquito ¿De qué trata? El tema es un tema súper sexy Súper romántico Para que gocen Para que en la cuarentena Lo pongan a todo lumen Y ya es un tema Que lo hace a uno transportar Es muy llevadero Vas de lo romántico a lo bailable Totalmente Es un tema romántico Para bailar Para gozar Para sentirlo Es un tema para sentirlo ¿Cómo te ha funcionado ahorita En lo que llevas ya De presentación de tu sencilla? Pues muy bien Gracias Nos ha ido bien En todas las redes sociales En las plataformas En medios así Nos han recibido bien Hemos hecho varias entrevistas Así que vamos bien Acá en México Acá en México Acabamos de tener Un lanzamiento exitoso De banda MS Con SnapDuck ¿Tú has planeado algo así? ¿Se te ha ocurrido así Un poquito de música mexicana Música de banda Con lo que tú estás haciendo? Me encantaría La verdad para mí sería un sueño Poder hacer canciones Con los artistas Que yo admiro De la música de banda Me encanta Me encanta la MS Me encanta la Tracalosa de Monterrey Julio Nálvarez Los Sebastianes El Limón A mí me gusta mucho La música de banda Si tuvieras carta abierta En este momento Te dirían ¿Con quién quieres grabar? ¿Con quién te vas? O con la MS O con los recoditos Ah, ok Ya tienes conocimientos De su música Entonces hasta allá Hasta Colombia Me encanta la música de banda Me fascina la música de banda Perfecto Bueno Ahí Todos los representantes RP Anótense porque Nico Hernández Está listo para grabar Estoy ready Muy bien Nico Platícale a la gente De tus redes sociales Para que entren en contacto contigo Bueno Los invito a que me sigan En todas mis redes sociales Como Nico Hernández Music También en las plataformas digitales Espero verlos por allá Muy bien Amigos de tu banda Él es Nico Hernández Nos está presentando su tema Mami Apóyenlo Aquí en tu banda Mándales un saludo A toda la gente Que te sigue a nivel mundial Nico Bueno Un saludito para toda la gente Que me sigue Que está conectada Los quiero mucho Les envío un abrazo grande Y escuchen Mami 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 Amigos de tu banda Nico Hernández Aquí presente Síganos Arroba tu banda En todas nuestras redes sociales Gracias Nico Que estés muy bien Gracias a ti Tu banda Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti